Bueno, como te dije tiempo atrás, esta es la segunda parte de mi video después que me despierto. Ya me bañé, ya vengo para la cocina, que por cierto, jejeje, ahí estoy hirviendo el agua para hacer mi café de por la mañana, porque sin café el cuerpo no puede vivir, como decimos nosotros. Mami no está activa sin café. Pues señores, hoy es 26 de septiembre del 2021, domingo, domingo de caravana, y yo voy a hacer mi pequeña caminata por mi país. Normalmente estoy aquí en la casa sin caminar mucho, porque cuando se hacen las caravanas casi siempre que tengo la oportunidad, y mis amigos están en ellas, principalmente Jesús Ciro o El Loso, Boricoba. A través de las redes sociales nos dedicamos a llevar la continuidad de, es decir, cómo es el día a día, los domingos de caravana, y estoy más que orgullosa. Estoy súper emocionada, porque quiero hacerla, quiero estar ahí en un lugar especial para recordar a mi país, y me emociono. Me emociono porque es por mi familia, es por nuestra nación. Ya estoy preparando mi café, mi café de por la mañana. Este video va a ser diferente, porque en vez de ir para el trabajo, lo que voy es a caminar cerca de un lago. Un lago donde no podemos bañarnos, por supuesto, porque tenemos cocodrilos, serpientes, alacranes, que hoy llaman escorpión. Pero bueno, voy a hacerte un pequeño recorrido donde te voy a llevar hasta ese lago, y vamos a ver qué sucede. No te me vayas. ¿Tú te quieres reír conmigo? Mira, veme, veme, riendo de esto. Me dan ataques, ataques, señores, sin mentirte. Ya me preparé mi café, mi pedacito de pan, pero freír un huevo, me da lo que me da, me da lo que me da. Lo eché bien. No, puse la candela bajitica, y le eché un hot dog, cebolla, sal. Pa' ver cómo besaré. Ni Masterchef me hace nada. Bueno, aquí tengo, se me quemó un poquito la cebolla. Aquí tengo salchicha, huevo, cebolla, pan. Y el café de Lorenzo que no puede faltar, en mi tacita. Sí, 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 sí. Guau, guau, guau. Vamos a ver, porque tengo un amigo que me dice, Larimar, en la cocina, eres pésima. Pero yo me digo, y si yo no cocino, ¿quién va a venir a hacerlo? ¿Mi mamá? Señores, señores, el sabor está rico, a mí me gusta, así que, aunque sea pésima en la cocina, no me muero de hambre, es lo primero. Puedo cocinar. Lorenzo, tú sabes que yo siempre te dedico un pedazo a mi video, Lorenzo, porque si yo no te menciono, mi Lorencito, tú no eres posible de brillar. Aunque tú brillas solito, Lorenzo, tú brillas solito. Pero si yo no te menciono a ti, cuando yo desayuno, yo me acuerdo de Lorenzo. ¿Me acuerdo o me recuerdo? Lorenzo, tú me dejas ahí en el comentario si es me acuerdo o me recuerdo. Entonces, si yo no menciono a Lorenzo, aunque sea me viene a la mente, Lorenzo en mi desayuno no es normal. Primero por el café, segundo por el corazón, y tercero porque eso es un canaña bandido que sí, él no está aquí desayunando conmigo porque él no quiere, señores, porque él no quiere. Entonces, pienso en Lorenzo, pienso en Nikita, en Elenita, en mi mamá, en todas las personas que me han ayudado hasta el momento. Y le doy gracias a Dios por tenerlos a ustedes en mi vida. Gracias a Dios por formar esta pequeña familia. Gracias a Dios porque me siento cargada de emociones, en una onda súper positiva para poderte regalar este desayuno y ese café que anteriormente nunca lo había hecho. Pero bueno, gracias a Dios por tenerlos ustedes. Realmente son mi bendición, son mi alegría, son mi placer en este espacio tan lejano de mi casa. Emociones, por Dios. Pero sin ustedes yo no estuviera entretenida, no estuviera buscando informaciones, no las estuviera recibiendo de muchos de ustedes. Como Ingrimo, que siempre me envía los datos que otras personas no pueden ver. Y entonces, gracias a todas las informaciones que voy recibiendo, puedo realizar la página, el canal de YouTube. Y bueno, señores, podemos conversar en nuestras charlas con Cubanías, donde ya te he dicho ya, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos de forma muy natural a suscribirte en Larimar Cuba, acompañarnos en Facebook Larimar. Y bueno, señores, ¿por qué no? Formar perretas en nuestra página de Facebook. Y nada, estar aquí, estar con nosotros, estar en un país africano, despertándote, desayunando y, ¿por qué no? Conversar entre buenos amigos. Te deseo que tengas un excelente día. Creo que la parte de mi caminata va a ser en otro video, porque, como dice el Shalom, existe mucho contenido para compartir y es necesario que lo hagamos. Que digamos cómo vivimos aquí, cómo nos sentimos, cómo vamos enfrentando el día a día. Es necesario que tú, 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 sí, ese que está ahí observándome a mí, a una baracoesa, Guajira, Guantanamera, en este país africano, compartiendo con ustedes. Te deseo muchas bendiciones, que te cuides mucho, que te mantengas en talla, te mantengas informado, no permitas que la feinio llegue a tu espacio, no permitas que te inunde el odio. Vamos, vamos a caminar en senderos de paz, de amor, de armonía, de felicidad, de vibra positiva, señores, porque hacer daño no te hace bien. Repetir porque una persona te hizo algo malo no te crece. Entonces, mira, a Cuba me le pones corazón, pero a ti te le pones bomba en el pecho. Y recuerda, cuídate mucho. Te deseo lo mejor.